Una de las informaciones más destacadas de esta jornada guarda relación con la detención de más personas. Ayer ya habíamos dicho de un plan que se habría frustrado para secuestrar a un niño allí en la zona de Campo 9. Esta mañana temprana a las horas se hicieron operativos, varias personas fueron capturadas, se encontraron muchas evidencias y con esto se frustró este secuestro. Dicen que tres al menos tenían en la mira este grupo nuevo que se estaba formando. Ahora tenemos las novedades ya de primera mano con Rodrigo Mancuello que nos comenta desde el este del país todo lo que concerne a este operativo. Rodrigo, bienvenido. Solanch, buenas tardes también para Rolando y todos los televidentes. Efectivamente, bien como lo decías Rolando, al menos tres secuestros fueron justamente interrumpidos, podemos decir, por la Policía Nacional y hoy se llevó a cabo sendos operativos en la zona de Campo 9 a fin de desarticular esta peligrosa banda que ya estaba planeando estos hechos de secuestros en esa zona. Dos personas fueron detenidas el día de hoy y bueno, ya estamos también aquí en el Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional en la sede del Alto Paraná y bueno, el oficial Edgar Galeano que estuvo encabezando también todo este operativo ya se encuentra también en estos momentos y vamos a conversar con él con relación a estas detenciones, también incautación de evidencias muy importantes que guardan relación con este intento de secuestro que ya estaban planeando este grupo criminal. Muy buenas tardes, oficial. Sí, así mismo como estabas mencionando, ¿verdad? Hay que comentar que el hecho en sí empezó el día viernes con la aprehensión de un ciudadano identificado como Cristian Escabones, ¿verdad? Él fue aprendido en jurisdicción de la Comisaría de Mallorquín, fue ahí que se activó la alarma, ¿verdad? Se le dio participación al Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, así también dieron aviso a este departamento a través de las informaciones, ¿verdad? Recolectadas por el Departamento de Investigaciones, ¿verdad? En conjunto con nosotros. Entonces, fue esto que el día de hoy, ¿verdad? Se realizó el procedimiento de la detención de estas dos personas ya a raíz de los datos proporcionados por los distintos departamentos. Se habla de que al menos tres secuestros estaban planeando estas personas, oficial. Bueno, nosotros tenemos ciertas informaciones que por cuestiones ya de procedimiento no queremos entrar en muchos detalles, ¿verdad? Estamos en plena etapa investigativa corroborando datos y compartiendo con los demás colegas, pero sí tenemos conocimiento de una persona en particular y así también otras que serían de la zona de Campo 9. O sea, que el enfoque, podemos decir, de este grupo criminal que se dedicaría al secuestro sería en la zona de Campo 9, oficial. Según las informaciones que vamos recolectando, sí, ¿verdad? Ellos se centraban más en la zona de Campo 9. Campo 9. Bueno, ¿aproximadamente cuántas personas estaban involucradas? Ya se habla de un grupo criminal que estaría operando en el país. Bueno, lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Hasta el momento son tres personas ya detenidas, ¿verdad? Es con los dos detenidos hoy, el día de viernes con Christian Escabone, el día de hoy con Celso Ariel Vera, ¿verdad? Y la otra persona de nombre Alam Gildebrand, serían tres personas, ¿verdad? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es verificar las evidencias incautadas. Eso van a someterse a análisis, ¿verdad? Previa autorización judicial, ¿verdad? Una vez que nosotros tengamos los datos, las extracciones de los distintos aparatos celulares, ¿verdad? Nosotros no descartamos de que existan otras personas que estén involucradas en el hecho. Pero hasta el momento, las tres personas que nosotros tenemos detenidas son los principales, digamos, miembros de esta estructura que se está o quería instalarse en el lugar. Claro, porque se habla de que estas personas ya tenían todo planeado, justamente iban a llevar aparentemente a la persona secuestrada a la zona de Guairá. Esto también, estas informaciones también, ustedes estaban manejando a fin de poder dar con todo el panorama que supone un secuestro. Sí, así como te dije primeramente, ¿verdad? Informaciones que el Departamento de Investigación de Alto Paraná, ¿verdad? Realizaron sus primeras diligencias. Así es que se pudo ubicar un posible lugar que sería, como dijiste, ¿verdad? Como mencionaste, un lugar de cautiverio. Ese dato fue corroborado justamente por ellos, ¿verdad? Nos facilitaron también esos datos. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es justamente encaminar todo el procedimiento para nosotros poder cerrar todos los agujeros de este grupo. Ya, se incautó también evidencia. Estamos viendo justamente estas chapas, una chapa de hecho, tres teléfonos celulares, una notebook. ¿Qué representa estas evidencias para la Policía Nacional Oficial? Bueno, como te dije, los teléfonos celulares que van a ser sometidos a pericia, ¿verdad? La chapa en particular, esta chapa pertenece al vehículo que fue incautado el día viernes del vehículo Kia Picanto, ¿verdad? Ese vehículo fue alquilado hace unos meses atrás. Ese dato ya fue también corroborado. Se habló con la empresa que alquiló el vehículo, proporcionó los datos, justamente arrojando también el dato de uno de los hoy detenidos, quien fue que alquiló ese vehículo. Es así que esta chapa particular se encontró en la camioneta de uno de los detenidos, ¿verdad? En la camioneta que hoy en día está incautada también. O sea, ¿este vehículo que tenía esta chapa iba a ser utilizado para llevar a la persona secuestrada a la zona de Guairá? Según la información que se compartió con los demás departamentos, con los distintos departamentos, es así, ¿verdad? Se iba a utilizar el vehículo y se iba a realizar un transbordo en la zona de Coronel Oviedo y posterior hasta la zona de Guairá. La persona que habló principalmente cuando fue detenida, en realidad, cuando la alarma que la policía recibió, hablando de la décima, facilitó también el trabajo para la policía oficial. Sí, así mismo, ¿verdad? Como te dije en un comienzo, acá hay que destacar, ¿verdad? Mejor dicho, el trabajo en conjunto de la Policía Nacional, tanto en el área preventiva con personal jurisdiccional y también la parte de investigaciones, ¿verdad? Y nuestro departamento que realizaron un trabajo, yo creo, muy bueno y excelente y que hoy en día este es el resultado de un trabajo en equipo. Muchísimas gracias, oficial Edgar Galeano. Vamos a conversar un poco también con las personas detenidas, compañeros y televidentes, que están aquí, justamente, son dos, son dos personas. Uno de ellos es Celso Ariel Vera. Celso Ariel. Bueno, Celso, comentanos un poco ¿por qué te detuvieron a vos? ¿Vos querés decir algo? ¿Vos estuviste? Ustedes intentaban un secuestro. ¿De dónde sos, Celso? ¿No querés decir nada? No, no, no querés. ¿Vos tenía antecedentes? ¿Y por qué te detuvieron? ¿Vos sos de Campo 9? Bueno, Celso no quiere decir nada. Vamos a intentar también preguntar a Alan, Alan Hildebrand Elias, de 23 años, muy jóvenes también, compañeros. Celso tiene 20 años, Alan tiene 23 años. Bueno, Alan, ¿vos querés decir algo? ¿Por qué te detuvieron a vos? ¿Vos estabas planeando con esta gente un secuestro? Estabas planeando un secuestro. Y comentame un poco, ¿cómo planearon? ¿Cómo intentaron planear? ¿No querés hablar? No. ¿Eh? No. Pero admití que querían planear un secuestro. Sí. ¿Cuánto iban a pedir por el rescate? ¿Cómo iba a ser? ¿Eh? ¿No querés defenderte? Son muy jóvenes, muy jóvenes, Rolando Solange. Como dije, Celso Ariel Vera, el que no quiso hablar, tiene 20 años. Alan Hildebrand tiene 23 años. Formarían parte, como dijo el oficial Edgar Galeano, parte muy activa de esta organización, este grupo criminal que está operando en la zona de Campo 9 y que aparentemente estaban ya intentando o planeando, podemos decir, un secuestro. Según lo que mencionaba también el oficial Edgar Galeano, que es el uno de los encargados de este operativo antisecuestros que, bueno, afortunadamente se no se llevó a cabo finalmente. Bueno, Rodrigo, vamos a estar pendiente también de las novedades con relación a este caso. Esta mañana la tos se centró en J. Eulogio Estigarrilla, donde se hicieron los procedimientos, donde fueron capturadas estas personas, se incautó también una camioneta, incautaron cheques y de alguna manera con esto se logra desbaratar una banda que tenía ya la intención de hacer al menos tres secuestros. Uno estaba previsto en enero y no salió. Después planeaban secuestrar a este productor y tampoco pudieron, entonces optaron por el hijo, que tendría ocho, nueve años aproximadamente. Esa es la información que hoy nos confirmaba también el comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestros, quien participó de este procedimiento en la zona de Campo 9. Y mencionaba también que ya invirtieron bastante en esto. Cerca de 300 millones de guaraníes aproximadamente ya estaban invirtiendo para la parte logística. Imagínense cuánto iban a pedir finalmente. Si esta es la inversión primaria, por decir así, para llevar a cabo estos hechos delictivos. Hablamos de un gran operativo logístico, entre comillas, que montaban estos delincuentes que finalmente y afortunadamente fue frustrado. Exactamente. Gracias, Rodrigo. Gracias por este completo informe. Estamos pendientes de novedades allí en el este del país. Y mencionar también, como ya lo decíamos ayer, Sol, que había un grupo o al menos algunas personas con una actividad específica. Estaban los que iban a tomarle al niño y después le iban a entregar a los que estarían negociando eventualmente. Y de allí le iban a llevar hasta la zona del Guairá, en el departamento del Guairá, en una casa en Iturbe. Vamos a compartir la fotografía de la casa. Esta sería la casa del cautiverio. Esta iba a ser la casa del cautiverio del niño. ¿Y Iturbe queda? En Guairá. ¿En Guairá? En Guairá, en el departamento del Guairá. O sea, distante, Ivana. Sí, bastante, muy distante. Porque el... A ver, el primero en ser detenido es la zona de Coronel Oviedo. Y Coronel Oviedo no está muy lejos, ahí era la zona de Villarrica. Entonces, por ahí él habrá visto exactamente estas casas para tener a la víctima mientras intentaban negociar si es que salía. Pero esto se frustró, cayó él y allí se encontró el croquis, se encontró esa réplica de fusil, se encontraron muchas cosas. Y a partir de allí también los demás integrantes del grupo. Exactamente. A partir de la primera detención cae prácticamente todo el esquema. Y estas imágenes que forman parte de la investigación que seguramente fueron proveídas o fueron de alguna manera analizadas ya a partir de estas detenciones. Exactamente. Noticia destacada del día, entonces, la captura de más integrantes de este grupo que planeaba al menos tres secuestros allí en la zona de Campo Nuevo. ¡Gracias!